Muy buenos días, comunidad finalista. Mi nombre es Camila Alexandra Ortega-Huancha, representa mi grado 11-2. Fui elegida para ser aspirante a la personería 2021. Me caracterizo por ser una persona carismática y agradable, brindando confianza a la sociedad, correspondiendo a cada uno de mis deberes y derechos, comprando su responsabilidad educativa. Mi lema es con Camila personera, nada nos podrá vencer, virtualidad canética y un camino por aprender. Mis propuestas se van a basar en dos partes fundamentales, virtual y presencial, en las cuales mis compañeros más adelante les van a dar a conocer. Buenos días, comunidad finalista. A continuación les voy a dar a conocer las propuestas de trabajo de mi compañera Camila. En primer lugar se divide mi pensar generalista, en el cual va a ser dar un enfoque virtual en el cual se va a tener en cuenta la cultura, la ciencia, la noticia, el entretenimiento y el deporte. También vamos a brindar importante información sobre nuestra institución. Vamos a resaltar fechas importantes. Vamos a crear comités de comunicación, rueda y prensa. También vamos a estar sintonizando toda nuestra comunidad generalista, la emisora, la cual la podemos escuchar. El número es 95.7. Redes sociales. En este lugar vamos a crear esto para tener a toda la comunidad generalista comunicada con todos los acontecimientos y eventos que se van a realizar. E incluso serán utilizados para crear contenido para ayudar a mejorar el rendimiento académico de nuestros estudiantes. Y también a conocer talentos generistas que existen en nuestra institución. Las redes que se utilizarán serán Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Como tercer punto tenemos buzón de quejas y sugerencias, en el cual se basa en crear un correo electrónico institucional por medio del cual vamos a estar recibiendo inquietudes de toda la comunidad generalista, ya sea de problemas o sugerencias para mejorar nuestro ambiente de convivencia. Y así podamos encontrar una solución pronta con la ayuda de nuestros docentes, directivos y estudiantes. Buenos días comunidad generalista, mi nombre es María Fernanda Cuastomar. Como cuarto punto tenemos las charlas psicológicas motivacionales. Estas se realizarán una vez al mes en los diferentes grados, tanto como en primaria como en bachillerato. Sabemos que no todos los estudiantes tienen las mismas dificultades o necesidades, por eso se dividen en varias charlas. Por ejemplo, la concientización sobre el medio ambiente, las charlas de cómo administrar o financiar el dinero, prevención de embarazos, drogas psicoactivas y consultas personales con orientación escolar. Pues sabemos que en esta pandemia, durante la cuarentena, algunos estudiantes han tenido problemas o dificultades en su hogar, por eso se realizarán las consultas personales con orientación escolar para mantener una relación más cercana entre ayuda psicológica y estudiantes. Como quinto punto tenemos books and games. En este punto trabajaremos los juegos de mesa y otros juegos en línea. Los juegos de mesa también se realizarán en línea. Los juegos son parqués y ajedrez y algunos otros juegos que se realizan en línea. Ahí también vamos a presentar la propuesta de realizar dos torneos de juegos en línea. Este juego en línea se ha vuelto muy conocido ya que en la cuarentena nos ha obligado a buscar nuevos medios para divertirnos o para mantenernos distraídos. El juego se llama Free Fire y estos torneos solo serán únicamente dos en todo el año. También se van a hacer concursos de cuentos y fábulas para resaltar así el talento generista que tienen algunos estudiantes. También los concursos de fotografía ya que sabemos que a muchos les interesa este tema. Como sexto punto tenemos los 50 años del colegio que se realizan anualmente. En este punto queremos gestionar con la Secretaría de Cultura Municipal una semana para resaltar las bodas de oro participando con la participación de logística, de deporte, cultura y ciencia. En esta semana se van a realizar varios concursos virtuales en los cuales podemos divertirnos y disfrutar de esta semana para mantener la semana cultural activa y no dejarla como el año anterior. Buenos días comunidad generalista. Mi nombre es Miguel Chininagüez y hago parte del equipo de trabajo de Camila Alexandra. Como segundo punto tenemos mural y recolección de tapitas. En este punto se realizará una campaña de medio ambiente junto a labor social, directivos y estudiantes que consiste en recolectar tapitas y hacer un mural y remodelar la parte trasera del colegio. Como tercer punto tenemos sport. En esta campaña de deporte buscaríamos interactuar con profesores, estudiantes y padres de familia, haciendo bailoterapias y ciclopaseo, ya que sabemos que hacer deporte es muy bueno para la salud y para la relajación mental. Seamos parte de este bonito proceso de elección, vota 02 tu mejor elección. El color que nos representa es el color amarillo y en el tarjetón 02. Gracias. 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 Gracias.